¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, espero que les haya gustado este video, comenten aquí abajo si les gustó, denle like, compartan y sobre todo suscríbanse al canal, van a ver muchísimos más videos y espero que muy pronto regresemos a más covers. Y bueno, ya saben, retos, todo lo que quieran en este video, lo comentan aquí abajo para yo leerlos y hacer ese tipo de videos que a ustedes les gusten para complacerlos a todos ustedes. Espero que les haya gustado, cuídense mucho y los quiero. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!